No es GIL FM, que es la que tengo hasta ahora en esta frecuencia. Esta emisora no es la Chine 2. Primera vez que capto una magrebí en esta frecuencia. Esta no es Chine 2. Por lo tanto, es la primera vez que la capto. La tenía aquí en la frecuencia del 99.8, como se puede ver. Por lo tanto, este es otro emisor. Radio Buira.